bienvenidos sean todos a un vídeo más de rswaggle cómo estás hoy te voy a mostrar el mejor juego de estrategia actualmente que yo he probado si conoces otro que sea muy bueno o mejor que este dejarlo en los comentarios compártelo con nosotros y la comunidad lo pueda probar y decir sí o no es mejor el vídeo de hoy se trata de infinity and infinity kingdom es un juego de estrategia en tiempo real donde hay alianza batallas territorios y todas las cosas los demás entonces mueven conmigo y te voy a enseñar este maravilloso vamos allá ya volvimos de nuevo perdón ya volvimos de nuevo y este es infinity kingdom es un juego que está gratis en steam también lo tenemos gratis gratis para los dispositivos android iphone y todos los demás dispositivos es gratis también en las tiendas el juego tiene una buena animación buenas batallas tiene buen contenido tiene alianza puedes atacar en alianza hay mercado puedes vender comprar desbaratar fragmentos armaduras hay armaduras para tus personajes es un mundo realmente inmenso se lo recomiendo sí o sí ok le voy a dar un pequeño tour para que vean ya soy level 13 y mi castillo es level 9 este es mi castillo ahí se pueden mejorar los aspectos y todo ese tipo de cosas uno va desbloqueando como se va a ver entiende ya que eso está súper 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 cool aspecto normal de batalla y ese tipo de cosas tenemos la academia que aquí es donde mejoramos las tropas investigaciones o sea un mundo es un mundo el tesoro tenemos el tesoro y purificamos al millar tengo la llave felicidades ya que eso todo eso y todo este es el tesoro por aquí academia es de la cadena el campo de entrenamiento aquí es donde tú miras cuánta tropa tiene yo tengo 81.6 80 y un caos a 81 mil 674 de tropas y ese dragón que ven ahí si es mi puto dragón mi dragón de agua ok entonces aquí es donde ven la cantidad de tropas que tiene el límite mío el límite mío es 190 que es el punto donde quiero llegar quiero llenar el límite y ir subiendo todo poco a poco ok se suben los guerreros la capacidad de que crea cada tiempo y así puedes acelerar el proceso claro sí a mí tengo 1600 más de luchador de flecheros y todo eso luego iré haciendo como pueden ver yo uso la aceleración para eso para hacer mis tropas porque mientras más tropas tengas mejor ok vamos allá los arqueros son muy importantes que tener más alquero que todo bueno luego iré viendo cómo apoyan el vídeo de su comentario si se quiere unir a la alianza tenemos una alianza que se llama alianza leyendas ok leyendas esa es mi alianza los invito a todos a que se unan aquí lo vamos a ayudar tengo códigos importante únete a nuestra alianza tengo código para la gente que juega conmigo para que cojan recursos gratis muchos recursos gratis ok tengo unos cuantos códigos alrededor creo que algunos 10 o más así que los invito a que se unan en el disco o en el alianza y vamos a romper este juego junto a toda esa persona que le gustan los juegos de estrategias son todos bienvenidos no importa país raza ni color son todos bienvenidos hablen español eso es importante ok vamos allá los invito a todos que se unan a la alianza leyendas así me invito como lo ven leyendas y r y de leyendas pero es leyendas el nombre ok seguimos informando tenemos ruina ruinas que vamos por aquí descubriendo cositas expediciones y ese tipo de cosas tenemos las alianzas que ya la mostré la tenemos objetos ok objetos impulsos todo eso son escudo picos aceleración tenemos un montón de cosas chicos y eso con lo código va a sacar muchas cosas que le van a ayudar muchísimo para iniciar súper bien malo consejo que uno le va a dar tenemos hospitales donde mejoramos las cosas juramos nuestras personas nuestros guerreros y a lo que creo que sean bienvenidos todos no olviden suscribirse darle que compartir es súper emocionado luego tenía mucho que no me se emocionaba tanto un juego tenemos para farmear hay que farmear hay que atacar hay voces tenemos expediciones de barco y mi barco navegación llega en una hora tenemos dragones y puto dragón criado por mí es mi puto dragón así como lo ven nivel 8 ese dragón está de puta madre a dragones tienen habilidades y te ayudan a pelear restablece 78k dps a todas las tropas con lo más bajo y le otorga una ventaja de regeneración de pesebre restablece 24k por cada segundo 6 segundos durante 12 segundos o sea que está súper bueno el otro dragón que tengo es el de piedra que no tengo que criar todavía es todavía el de tierra tiene tierra para el madragón es que uno va sacando huevo de todo eso viviendas aquí sacas espíritus gratis ejemplo que sacas fragmentos o espíritus yo lo junto espero que se junten los 9 y estamos segundo un vídeo y lo junto todos porque cuando toda junta y bocas nueve que son estos de aquí pero que se invocan se invocan 9 es mucho mejor porque tiene más probabilidad ejecuta 8 más invocaciones avanzadas para obtener un inmortal élite o épico o épico si yo espero que se junten y lo tiro todo a ok eso es muy importante que sepan el juego es de estrategia en tiempo real hay una tienda claro poder comprar pero no he tenido que comprar nada y he subido muchísimo empecé a jugar aquí en la noche como eso de las 6 de la tarde y miren como todo ya no sé cualquier cosa déjenme saber si le gusta el vídeo si le gusta el contenido si quieren saber más sobre este juego que es súper bacano aquí tiene la tropa antes de la cantidad de tropa que tengo aquí mandas a entrenar puedes acelerar el proceso usando aceleración vas ganando mientras vas haciendo campaña y todo ese tipo de cosas entrenar de nuevo entrenar cada vez que tuvo mejora aumenta la capacidad de cuánta gente estrena mismo tiempo tenemos por aquí una vista de por fuera como se ve así es como se ve realmente por fuera estos son mis aliados estar y jaime son mis aliados entonces estamos juntitos para defenderlos entre todos el plan de conquistar territorios sobre y que yo lo entiendo esto aquí como lo ven puedo atacar estos territorios cuando no tengan burbujas si atacó ahora y no puedo atacar lo que tienen burbuja pero si atacó alguno que no tiene burbuja qué pasa que mi burbuja se rompe o espero que se quite me voy a esperar que se quite cuando se quite atacaré unos cuantos lo que me llama débil claro le rompo la madre entonces vuelve me pongo de burbuja y me quedo ahí tranquilo se puede minar recolectar retirar aquí mi tropa retirando o ocupar 20k tengo 20k de piel rea de hierro hay ofertas y ese tipo de cosas hay diferentes campañas yo tengo en la facción más verde ok hay diferentes facciones yo cogí la verde estoy trató en la verde el disco de la alianza lo dejaré abajo en la descripción del vídeo también lo dejaré en los comentarios por si le interesa pueden unirse tengo códigos que le dan privilegios cuáles son los privilegios que te dan obsequios puedes sacar muchísimas cosas yo saqué muchísimos recursos y por eso subí tan rápido y tengo tantas cosas hechas y no me lo quiero quedar para mí quiero compartirlo con ustedes con lo que se unan todo el que se una en mi alianza tendrá beneficios para todos igual el plan es que todo temo bien fuerte bien cheto para conquistar territorios vamos por territorios eso lo que importa aquí tenemos esto tenemos las expediciones que son estas ok tenemos expediciones perdón ya yo voy en la expedición 3 y termine esta expedición por aquí ya está aquí acá pero terminé me toca esta de aquí voy a hacer un desafío pero no creo que todavía pueda ganarle a este pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean cómo se ve la batalla la batalla la puede hacer en automática también la puedes hacer tú moviendo tus personajes y quitó el automático la velocidad de por 2 aquí se agarra tienes el poder esa habilidad de ulti las ulti vamos allá uff vamos bien muy bien tenía mucho dinero por aquí mi dragón mi dragón si quiero lo uso y curo mi me lo curé ahí eso es muy bueno buenísimo uff 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 no todavía no puedo pasar de la segunda muralla no tía la gaviola la gaviola la gaviola la gaviola es a violado a violar por eso es pero la que se tira yo sé que no podía comer pero la que se tira para que vea como es el la guerra como es la pelea nuestra también te lo puedes equipar eso pero me gusta así son las cosas cada vez que pelea que te atacan y ese tipo de cosas pierde tropa pero si ejemplo aquí a ver si tengo para curar no tengo tropa que tenga que curar bien e aquí vamos a seguir subiendo entonces el juego tiene muchísima mecánica tiene muchísima mecánica lo que pasa que yo antes de ser muy nivel alto y tener un castillo muy nivel alto prefiero tener tropa cuando llegue al máximo de mi tropas es donde va a empezar la cosa por ahora estoy recaudando recursos subiendo lo más que puedo y así por el activo que necesito subir esto ir acelerar ok así que hasta ahora este el video de hoy espero que le guste no olviden suscribirse darle like y compartir y si le interesa por favor únase al disco una sea la gran alianza de leyendas y forma parte de esta gran comunidad latina se le pide y resuague el gameplays chau chau